Yo dije, yo vi aquí compra de votos, vi corrupción en la zona de mi parroquia, entonces cualquier resultado está manchado. Estas fueron las palabras del párroco de la iglesia de Arcatao en Chalatenango, Miguel Vázquez, quien asegura que ese fue el delito que cometió, por lo cual ahora está siendo atacado. Lo que sí creo es que ella está al frente de una misión de pedir que remuevan al párroco o sintiéndose molesta por las denuncias que ha hecho. Vázquez dice que lo único que hace es denunciar las situaciones durante sus homilías, acompañando las mismas con el evangelio del día. La gana de desperdiciar a uno, porque yo lo que dije, digan a su presidente que no admita en sus líneas a gente que está metida en maras, pandillas o en drogas. Eso lo dije yo en esa corte. Y eso nunca lo comentaron. Comentaron al cura, al comunista, al cura, no es de qué. Es la fanfarra que tiene nuestra gente para hacer su política. O sea, que nosotros nos caracterizamos por analizar las cosas en serio y el que la agarra, la agarra y el que no, que siga su camino. Según el religioso católico, las anomalías vienen desde hace varios meses, pero el 28 de febrero y dos días antes hubo más. Yo como cura, lo único que puedo decir es, hoy viejo de estar aquí y he visto mañas y trampas que no vienen de solo el 28 de febrero, se la han estado propagando de meses antes y haciéndolas entonces, pero el 28 de febrero y dos días antes ha habido muchos billetes. Eso es lo que yo he dicho, me ha caído tan mal. El sacerdote dijo desconocer si la ministra de Desarrollo Local, María Chichilco, ha estado reuniendo firmas para que lo remuevan de esa parroquia, pero que sí sabe que ella forma parte de una misión que busca removerlo de su cargo. Vázquez, de 65 años, es el sacerdote jesuita que desde hace 15 años está a cargo de la Iglesia San Bartolomé Apóstol de Arcatao, municipio que en las pasadas elecciones municipales fue conquistado por el partido Nuevas Ideas, por diferencia de apenas un voto. Este es un informe para laprensagráfica.com.